Continuamos con TV Sur Noticias, el tema del racionamiento eléctrico ha dejado muchas dudas en las últimas horas en nuestro país y aquí en la región brunca no es la excepción. Es por eso que tenemos el contacto vía Zoom en este momento con don Julio Matamoros, él es director de control del sistema eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad del ICE. Don Julio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Primera pregunta, puntual. Enfocados en región brunca, ¿este racionamiento eléctrico abarca todo el país? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en su programa. Un saludo también a las personas que lo ven y participan de su canal. La pregunta suya es si estamos viendo todo el país. Sí, todo el racionamiento se distribuye por empresas distribuidoras. Hay unas tareas, digamos, que se distribuyen a nivel de todo el país. Por ejemplo, las empresas distribuidoras pueden ser, digamos, si es este de Guanacaste, si es la región de Acosta, es Copesantos y así sucesivamente. Y también si son distribuciones de la Compañía Nacional de Fuerza Luz, que pueden ser los circuitos que se ubican en el área de Valle Central. O también, si estamos en el sur, es el ICE Distribución, ¿verdad? La distribuidora del ICE. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque las empresas distribuidoras tienen la obligación de informar a sus clientes. Esa es la idea de anunciar con días antes el programa del racionamiento, para que todos nos preparemos, para que sepamos si hay una afectación en alguna hora u horas. Y de alguna manera nosotros tomamos medidas para que no nos impacte y no nos afecte sensiblemente ese racionamiento. Entonces, a su pregunta concreta, sí, es en todo el país. O sea, ¿estamos claros que la parte sur de nuestro país, la región brunca, no escapa a este proceso de racionamiento que arranca el próximo lunes? La región brunca no escapa, no, vamos a explicarlo así, participa del programa del racionamiento nacional. Ahora, ¿cómo participa? Participa con una parte que es proporcional a lo que es la demanda de la región brunca. Entonces, eso significa que si es un porcentaje X pequeño o grande, por ejemplo, si es una compañía nacional de fuerza a luz, pues va a tener que tener una mayor cantidad de circuitos que racionan. Si es una empresa más pequeña, digamos, o una área más pequeña de electricidad, entonces va a ser menos la cantidad de circuitos que participan de ese racionamiento. Entonces, esa proporcionalidad, la idea es que sea equitativa, que la participación de toda la demanda eléctrica sea equitativa en ese programa de racionamiento. Don Julio, una pregunta que hace mucho la gente. ¿Cuándo se va a saber si a cierta comunidad X o Y sector va a tener afectación? ¿Cuándo se va a saber? Bueno, vamos, el proveedor es el que está obligado a informar a sus clientes por diferentes medios. Pueden ser formas, digamos, que tengan que ver con, por ejemplo, con un datáfono. Pueden ser una forma también de informar a través de redes sociales y también de páginas de internet que tenga la empresa eléctrica. Entonces, hay diferentes medios y sí, la empresa eléctrica, por eso es la idea de anticipadamente anunciar el racionamiento y la fecha para que todos nos preparemos. Principalmente, digamos, la comunicación hacia las comunidades y que las comunidades puedan prepararse para esa medida de racionamiento. Lo que está claro es que estos racionamientos van de una, dos o hasta tres horas máximo. Sí, señor. Ese es el margen que se tiene, digamos, para que el racionamiento no sea algo muy fuerte, ¿verdad? Y que pueda ser equitativo, precisamente. Cada, vamos, por ejemplo, por poner un caso, las tres horas, si iniciamos un racionamiento a las seis, entonces va a haber un circuito, un conjunto de circuitos que inician de seis a nueve. Pero después a las nueve ya esos circuitos vuelven con su servicio eléctrico y otros circuitos entrarían, digamos, de nueve a doce. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es como una rotación de circuitos precisamente para que no la carga, digamos, o lo que vamos a hacer del racionamiento no caiga exclusivamente en un circuito específico por mucho tiempo. Entonces, la idea y la intención principal es que no duren más de tres horas esos cortes por circuito. Y la ventana de horario en el que se va a realizar el racionamiento, ¿de qué hora a qué hora va? Como está planteado inicialmente, voy a explicar lo siguiente. Hay un margen de tiempo del programa, pero la empresa distribuidora puede decidir qué es lo que va a hacer en ese margen de tiempo. Entonces, lo que se tiene como ventana para hacer el racionamiento, como está estipulado en el programa de racionamiento, es que sea de seis a diez. O sea, que en ese periodo de tiempo la distribuidora haga su trabajo de decir, bueno, voy a comenzar a racionar en tal circuito, de esta hora a esta hora, con este horario, y así sucesivamente. Entonces, no significa, si yo digo de seis a diez, que la empresa distribuidora va a estar haciendo el racionamiento de seis a diez. Entonces, pero sí es el margen o la ventana de tiempo que tiene la empresa distribuidora para hacer su planificación y sacar circuitos, como vamos a decir, de dos a tres horas. Don Julio, usted me habla de seis a diez. Le entiendo que es seis de la mañana a diez de la noche. ¿Es así? Sí, señor. Ese es el margen máximo. Eso es lo que, digamos, se sugiere que consideren para hacer su plan de racionamiento específico, las empresas distribuidoras. Entonces, las empresas distribuidoras pueden decir, no, no comienzo a las seis, comienzo a las siete, comienzo a las ocho. Lo que se pide en el plan nacional de racionamiento es una meta, una meta de reducción de energía por esa empresa distribuidora. Y así es como está en la regulación que tenemos de la RCEP. Eso es meta. ¿Cómo se logra? Es una planificación específica de cada empresa distribuidora. Una vez que termina esa planificación, se lo comunica a la población, por los medios que hemos conversado. Y finalmente, digamos, se dice, es una hora tal, unos circuitos son los siguientes, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es lo que es el proceso de comunicación en el que están obligadas las empresas distribuidoras. Don Julio, ¿cuándo se va a avisar? ¿El propio día? Porque eso es una duda importante. ¿Se avisa el propio día, por ejemplo, para que la gente esté muy pendiente o un día antes? Nosotros vamos a hacer un día antes. Un día antes, en caso del ICE, cuando inicia el racionamiento se avisa. Incluso en el caso de los mecanismos como que se ubica el número del ICE del cliente y se le da mando mensaje específico a ese número. Entonces, bueno, es un asunto que dependerá de cada empresa distribuidora. La idea es tener lo más rápidamente posible la información de parte de los clientes de electricidad de esa zona. Eso lo va a manejar cada empresa. En el caso del ICE, es que informan un día antes de la aplicación de esa medida. Ustedes han hablado de cinco días en este periodo de racionamiento. ¿Es así? Sí, cuando, vamos, el plan, como está establecido, en las reglas que tenemos, es cada, digamos, como por periodos de cinco días. Entonces, se hace un primer periodo, perdón, un primer periodo, se ve, digamos, el comportamiento en ese periodo, cómo fue efectivo el racionamiento. Si ya, digamos, la meta principal es recuperar las reservas energéticas que hemos perdido severamente por la situación climática. Y una vez que se verifica eso, si ya conseguimos una recuperación aceptable de esas reservas, entonces puede ser que ya el programa de racionamiento ya se levante, digamos, en ese primer bloque, en esos primeros cinco días, al finalizar de esos cinco días. Entonces, ya no continuaríamos en la semana siguiente. Entonces, eso es lo que pasa, que vamos moviéndonos cada cinco días, cada cinco días, hasta que logremos la meta de recuperación de las reservas de energía del sistema. Desde que se comenzó a hablar de racionamiento eléctrico, ustedes se enfocaron en que centros médicos hospitales no tendrían afectación. Es muy importante leer la norma, porque es el esquema de regulación nuestro, esta es nuestra orientación desde el punto de vista de la normativa. La norma establece criterios de prioridad, ¿verdad? Estos criterios de prioridad yo tengo que tenerlos en la mente cuando comienzo a decir, bueno, cuáles son los circuitos que yo voy a iniciar racionamiento. Y esos criterios de seguridad, el primero, principalmente, es temas como hospitales, edificios que son de características críticas. Y esa es la lógica, son como tres, cuatro criterios que se están establecidos. Se compra el primer criterio, luego vamos por el segundo criterio, y ahí vamos. Y finalmente, digamos, ya comenzamos a tener un programa de racionamiento por circuitos de distribución que esté más amoldado a esos criterios y prioridades que están establecidas ahí. Aquí hay un punto importante, la idea de esos criterios es minimizar el impacto para la sociedad, ¿verdad? Porque ese es un tema muy importante. Y la medida en que se haga una forma racional, evitando que se, digamos, se pierda consumos críticos que son importantísimos, como por ejemplo hospitales o servicios médicos, ahí entonces es afectar lo menos posible a la sociedad con este relacionamiento. Y esa es la idea de esos criterios. Y así es como las empresas de seguridad lo están aplicando. Perfecto, gracias, don Julio, de el Instituto Costarricense de Electricidad, don Julio Matamoros, que nos aclaró algunas dudas para tenerlo, el panorama más claro, se va a estar avisando un día antes para que usted esté pendiente, por supuesto, de plataformas del ICE y también de, por ejemplo, lo que va a estar avisando el Instituto Costarricense de Electricidad en torno a cuánto, si van a ser cinco días o se va a extender este proceso de racionamiento eléctrico. Pero, ¿qué dicen los generaleños acerca de este racionamiento? Lo vemos en el Ciudadano Opina.